Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de la enfermedad celíaca puede ser difícil debido a que los síntomas que produce esta afección también suelen aparecer en otras enfermedades. Se necesita de un análisis de sangre para comprobar que los niveles de anticuerpos contra el gluten están elevados. Posteriormente el médico necesitará hacer una biopsia de la mucosa del intestino delgado del paciente para confirmar la enfermedad. El único tratamiento de la enfermedad celíaca es no consumir de por vida todos aquellos alimentos que contengan gluten aunque sea en cantidades mínimas. Además de establecer una dieta libre de gluten se debe evitar todas las fuentes ocultas de esta proteína ya que la enfermedad celíaca se puede transferir de las manos a la boca. Se recomienda que las personas que padecen esta enfermedad deben leer las etiquetas de productos como suplementos nutricionales o vitamínicos, medicamentos, plastilina, lápiz o bálsamo para los labios, productos para la piel y el cabello, dentífrico y enjuague bucal.